Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a arrancar Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis hendes Yo soy la aina de los nenes, mi gente no se detiene y aquí nadie se quiere Toma mi hende se mueve La fiesta la llevo en mis hendes, yo soy la aina de los nenes Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!